Ahí lo están conectando directamente a Patricio Olón nuevamente. Ahí estoy, nuevamente. Ah, espera que todavía no te veo, Patricio, espera un minuto, porque no te estoy viendo. Y vamos a recomenzar con esa pregunta que te hice, porque quedaba muy, y Adriana después va a acotar algo más también, si es verdad que Maya se azteca, te la vuelvo a repetir para que la refresques, si es verdad que mayas y aztecas consideraban que los eclipses eran batallas entre los dioses, y vos nos empezaste a hablar que para otros eran que estaban haciendo el amor, y me gustó esa misión más romántica. Pero bueno, vamos a ver. Espera, espera, Patricio, voy a tener que apretar algo, porque yo en cualquier momento nos vamos a pasear, Adri, porque si no vamos a... No voy a almorzar, que no almorcé. Activa el video, por favor, Patricio. Yo, ah, pará. Estoy por desmayar, pero después no pasa nada. Yo estoy, yo no tengo, a ver, yo estoy bien. Ah, sí, 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 listo. Ahí está. Ahí está, cambié el lugar, me fui a otro lugar de mi casa, y acá parece que tengo mejor conectividad. Ahí tenés un internet, antes que tenías una bandera atrás, ¿qué era? Sí, tengo como fondo el aspa de Borgoña, que es una bandera histórica nuestra, ya te lo voy a llevar un día al canal, es la bandera del regimiento Patricio, si es de cinco regimientos del ejército argentino, pero además es la bandera común de toda Hispanoamérica. La bandera que usa el ejército argentino es la bandera que nos corresponde a todos, desde México para acá, a todos, que es el aspa de Borgoña, que fue con Felipe, el hermoso España, y bueno, es un símbolo de la hispanidad. Ah, bueno, eso da para otro programa, contame de los indígenas. Ahora te cuento del eclipse y los indígenas. Para los chipchas era una pelea matrimonial, la luna y el sol se habían peleado, y había que esperar simplemente que se reconciliaran y volvía a salir el sol o la luna. Para los incas estaban teniendo sexo, era una relación apasionada del sol y la luna, estaban muy enamorados, era una relación muy apasionada, entonces por eso habían desaparecido y no había que preocuparse mucho, sabían que después de eso iban a volver. Y para los aztecas no, para los aztecas era si se producía un eclipse, quiere decir que si no se hacía un sacrificio humano de una doncella, de una tribu, por supuesto de otra tribu, nunca le tocaba a una chica azteca, sino que tomaban de los trascaltecas, de los totonacas y cualquiera de ellos, le robaban a una chica y había que hacer un sacrificio humano para que el sol volviese a salir. Cuando Hernán Cortés llega, claro, te imaginás que todas las tribus de Centroamérica lo apoyaron a Hernán Cortés para liberarse de los aztecas, que eran una manga de salvajes, que eran atropófagos y hacían sacrificios humanos. La cuestión es que cuando los derrotan, en esos días se producen eclipses, y los aztecas estaban desesperados, decían, pero si no hacemos un sacrificio humano, el sol no va a volver a salir. Los españoles dijeron, quédate tranquilo, no te preocupes, que va a salir el sol. Y dicen que esa noche estaba muy angustioso, al día siguiente, cuando vieron que salía el sol, bueno, se les cayó la mitología por el suelo y al poco tiempo los aztecas también se convirtieron en cristianismo. Pero esa era la visión que tenían de los eclipses, desde una visión pagana, que no podían explicar mucho. Ahora, los eclipses y la astronomía, en realidad, es una ciencia que todo pueblo que genera siembras lo aprende. Todos tienen que desarrollar porque tienen que conocer las estaciones. Claro. Que se envían para cosechar en verano, etcétera, ¿no es cierto? Así que, en realidad, todo pueblo que logra sembradíos aprende un poco de astronomía. Y después, bueno, el primer eclipse del cual podemos decir el primero que desarrolla la ciencia de investigación de los eclipses es tales de Mileto, por el 584 a.C., que es, ¿te acordás? Es aquel filósofo anterior a Sócrates, ¿no? Es considerado el más importante de los eclipses. La verdad es que no me acordaba. Lo que pasa es que yo creo que... Yo era chiquito, yo era chiquito. Yo creo que el universo siempre fue un motivo de atracción terrible para cualquier civilización. Siempre miramos al cielo, siempre tenemos esa incógnita en el cielo. Y como vos decís, en el campo mismo, en el campo ven al cielo, miran las estrellas y saben si llueve, si no llueve, si siembran, si no siembran. O sea que desde siempre, evidentemente, pasó así. Es verdad, y además se encierra esa cosa de misterio, ¿no? Que daba para que todas las civilizaciones, que por ahí no sabían nada, qué sé yo, digan... A nosotros nos faltó, ¿viste? Que la Organización Mundial de la Salud mire y diga... El universo dice, porque como nadie sabía nada de este COVID, entonces era increíble. Pero el universo está lleno... Uno dice, bueno, que se haga cargo el universo. Como diciendo, me despojo de esto. Sí, sí, o digamos que estamos en manos de Dios, ¿no es cierto? Como decía un astronauta, vos decís que Yuri Gagarin, el primero que sale al espacio, en realidad era un hombre muy religioso, quisieron decir, le pusieron palabras en contrario, pero dice que cuando te encontrás en la inmensidad del espacio, tenés una sensación mística y religiosa. Él, de hecho, lo era. Lo que pasa es que decía, volvíamos a la Unión Soviética, teníamos prohibido hacer cualquier tipo de comentarios, ¿no? Y Edwin Aldrin, el segundo hombre que pisa la Luna, también, dice, tiene esa visión, dice, cuando estuvo la Luna, para él fue una experiencia mística. Es decir, claro, porque estás ante la inmensidad de la obra de Dios. Es decir, bueno, si hacer un programa requiere un productor, requiere un montón de equipo, requiere un montón de ingenio, hacer un país requiere más, hacer el universo requiere muchísimo más, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hay más eclipses? Hay una visión religiosa de esto, ¿no? ¿Vos sabés por qué hay más eclipses últimamente y generan esa cosita de miedo, en el sentido de, bueno, con todo lo que está pasando la gente vuelca a los miedos donde puede, ¿no? Y esto del eclipse de hoy, que la gente te lo vendían con alegría, ¿hay una diferencia cuando es un eclipse de sol o un eclipse de luna? No, lo que sí, evidentemente, dada la angustia que se vive, hay una sensación así, como preapocalíptica, todos encerrados, que te quieren meter una vacuna de la cual no se sabe que hay, y si no te la pones no podés trabajar, suena un poco, ¿viste? El apocalipsis dice, no podrán ni comprar ni vender si no se acepta la marca de la vez. Entonces, bueno, evidentemente hay una situación así, y encima este 21, entre el 21 y el 24, va a haber una conjunción entre Júpiter y Saturno, y una de las teorías sobre la estrella de Belén es que fue, no es la única, pero una de las que se acepta es que fue una conjunción entre Júpiter y Saturno, es decir, entonces, que va a permitir que se vea como una estrella fija y más grande. Y en realidad los eclipses han tenido que ver con hechos importantes, por ejemplo, la crucifixión de Cristo, en el monte Golgotha se produce un eclipse y se cierra el cielo y se parten las piedras del templo, eso se produjo. Y después en el siglo XX tenés algunos fenómenos, el fenómeno de Fátima, cuando el sol parece que se acerca a la tierra y seca la ropa de la gente, cuando se aparece la Virgen, que además advierte de un fenómeno que se iba a producir en el siglo antes de una nueva guerra. Dice ella, esta guerra va a terminar, pero si el hombre no se convierte va a haber una peor. Y un año antes de la Segunda Guerra Mundial aparece una aurora boreal en toda Europa, color sangre, que los científicos de Europa nunca lo pudieron explicar porque no había, se había producido ni antes ni se produjo después. Entonces se produce eso y al poco tiempo comienzan los problemas en Europa y terminan en la guerra más grande de la historia, ¿no es cierto? Entonces, sí, la gente tiene una idea de que esto produce. Pero bueno, yo creo que hay que ver la vida con fe y con optimismo, ¿no es cierto? No asustarse. Lo peor que podemos hacer es asustarnos. Y sobre todo asustarnos ante lo que no conocemos. De ahí es importante el saber y el tener un sentido espiritual de la vida, ¿no? Como decía Iorio, el saber te quita el miedo a la muerte, decía Ricardo. Claro, pero por ejemplo... El saber te quita el miedo a la muerte. Claro, es cierto, pero con ese miedo a la muerte, por un objeto, por lo que sea, en 1910 la gente se suicidaba con el cometa Halley. No, pues es que hubo un poco de mito con eso, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, es como... ¿Te acordás el programa ese de la Guerra de los Mundos de Orson Welles? Que él inventa una invasión marciana y que decía que la gente de Nueva York se mataba. No, hubo algunos accidentes de tránsito, algunas personas que se fueron, pero después cuando se revisó la historia no había sido tan grave. Y con el cometa Halley había bastante divulgación, porque más el cometa Halley aparece cada 70, 80 años, ¿no es cierto? Mi padre lo llevó a ver las dos veces. Entonces, no, ya había bastante difusión. Obviamente que nunca falta el que ante una situación como esta decide hacer una barbaridad. Pero en realidad no era tan común. Mirá, hubo otro fenómeno interesante que fue una lluvia de cenizas que salieron de Mendoza a principios del siglo XX y que, por ejemplo, cubrieron la provincia de La Pampa. Y me contaron algunos gauchos que habían sido testigos, yo era muy chico, y me dice, sí, había gente que se asustaba, pero ¿y usted qué hizo? No, yo me puse a tomar mate y a esperar tranquilo. Porque más, dice, si hubiese sido el fin del mundo no podía hacer nada. Me dice, así que guardé los caballos adentro y después que pasó todo recogí la ceniza que era como pool oil. ¿Te acuerdas del pool oil? Sí. ¿Es cierto? Sí. Bueno, entonces dice, tuvimos pool oil para 10 años más o menos. Así que nos fue muy útil. Y además parece ser que la tierra se fertilizó. Pero sí, había gente que gritaba y se angustiaba. Bueno, se ponían a rezar algunos, pero evidentemente no hay que tomar las cosas con tanto temor. Hay que tomar las cosas con un poco más de fe. El problema del ser humano de hoy, que viven muy angustiado, ¿no es cierto? Necesita mucho psicoanalista. Bueno, bueno. Bueno, convengamos que este año nos dio motivo, Gustavo. Sí, este año ha sido insoportable. Además, no creo en la cuarta parte lo que dice, ¿no? Me parece que... Viste cuando ves tantos científicos que dicen, pero ya hay una solución y después nos lo dejan hablar. ¿No es cierto? Eso me llama la atención, ¿no es cierto? Creerle a los políticos. Bueno, acabas de contar, ¿no? Un señor que estaba en el área de educación con 90 kilos y tendría algún efecto pedagógico, presumo, ¿no? El que podría estimular a cientos de miles de estudiantes, ¿no es cierto? Sí, imagínate. No sé cuál era el fin, si era para estudiantes o qué, pero la verdad que el caso, que sobre todo trabajando... En cualquier caso, hay que llevar 93 kilos de droga en el auto, ¿eh? Hay que llevar. Quiere decir que tenés mucha impunidad, que eso es lo grave y lo peligroso. No es que vayamos a pensar mal de nuestros políticos, pero tampoco vamos a pensar nada bien de ellos, ¿no es cierto? Esa es un poco la realidad. Hoy, lamentablemente, fíjate cómo la Argentina está tratando de aprobar una ley que es inigua, ¿no es cierto? Sobre los seres más indefensos, inocentes, inofensivos, que son los niños. Y todos sabemos que tiene que ver con la aprobación de presupuestos provinciales y con un montón de cosas. Lamentablemente, sí. Tenemos una clase política penosa, pero bueno, algún día, como dice Martín Fierro, vendrá un criollo a mandar a estas tierras, ¿no? Por el momento tiene el gaucho que aguantar, decía. Pero en algún momento se va a tener que dar. Y en algún momento creo que se va a dar. Sabio el Martín Fierro. Escuchame, vamos a sumar a nuestra conversación a un astróloga que es Jimena La Torre, que estuvo en Río Negro, justamente. Fue a ver... Ah, no está todavía, me dice. Yo, si querés, ponemos una película, algo, Roto. Yo lo vi, ¿eh? ¿Pudieron verlo? Dos minutos. Yo estaba en mi oficina en Belgrano y la verdad estaba probando todas las molderías de invierno, pero tenía la ventana abierta de par en par y de repente, que siempre da mucho sol, se puso todo gris, todo como de tardecita. Se fue el sol. Y ahí dije, bueno, todos estaban mirando el eclipse y yo no fui. A mí me da miedo que me pase algo a la vista, ¿viste? Que dije, lo único que me faltaba era... Bueno, mis hijos... Adriana, te cuento. Mis hijos vinieron con una radiografía vieja. Claro. Se armaron unas antiparra gigantescas y me pusieron, papá, tenés que mirarlo con esto. Y lo pude ver tranquilo y se viene un momento que se va cerrando, ¿no? Es un espectáculo curioso, interesante. ¿Pero lo viste bien, claro? Sí, sí, sí. Lo vi hasta la mitad y después ya me aburrí de ver que se iba cerrando así. Patricio, hablemos históricamente, dejemos ya del eclipse de las pandemias. Contame historias de las pandemias. ¿Cuándo la Argentina sufrió otra de estas pandemias? ¿Qué pasó? Mirá, me acuerdo, ¿sabes qué? De la fiebre amarilla, vos sabés que fue todo un tema curioso, porque estaba el presidente Sarmiento. Y Sarmiento dijo, a ver, yo mucho no me voy a preocupar. Y trasladó la capital a Belgrano, luego a Luján y luego a Chivilcoy, creo. Ahí instala la capital federal y deja Buenos Aires a la buena de Dios. Y cuando digo a la buena, se rajó y que se arreglen. Y, por ejemplo, había un barrio donde había mayor población de raza negra y decidieron no asistirlos. La población de raza negra en Buenos Aires no era numerosa, pero estaban concentrados, creo que aparte estaban en San Telmo, y no se los atendió. Entonces, cuando digo a la buena de Dios, vos sabés que fue literal, porque el que se hace cargo es el obispo de Buenos Aires, una congregación de monjas, que además recibieron ayuda de unas monjas francesas que vinieron a Buenos Aires especialmente para ayudar porque tienen experiencia hospitalaria, y varios curas. Y todas las parroquias se empezaron a organizar con una liga de mujeres. Que eso, vos sabés que es curioso, en la historia argentina hay varios, y esto no quiero adherir a un lenguaje políticamente correcto, pero en varias circunstancias históricas cruciales hubo mujeres que tomaron el bastón de mando y que solucionaron y dieron vuelta a situaciones. Pero eso se nota en las invasiones inglesas, por ejemplo, había muchos maridos que decían, no, ya arreglamos con los ingleses, los que eran contrabandistas. Y las mujeres dijeron, vos no entrás nunca más, no solo a mi cuarto, le quitaron lo que se llama favores de alcoba, pero otras directamente les trancaban la puerta de la casa. Dicen, te vas a San Isidro porque ahí viene el Inier. Y en el caso este, la iglesia y las mujeres organizan una suerte de hospital y campaña y logran parar la epidemia, que se estaba extendiendo por incluso las malas decisiones de Sarmiento, porque había venido un barco, creo que de Brasil, con gente apestada, y acá le dijeron, mire, hay que cerrarlo, no tiene que pasar de la aduana, y ver si se los puede ayudar ahí. Y dijo, no, esto va contra la libertad de comercio, y ordenó que se abrían. Y dijo, pero si no, no lo abra. Era, ordenó que se abría y se expandió por la ciudad. Y él dijo, bueno, yo me voy. Bueno, la cuestión es que... Cuando él dice yo me voy, ¿qué explicación dio? Porque, viste, nunca dieron mucha explicación. Entonces, ¿qué pasaba? A ver, Sarmiento decía, lo mejor que lo único de bueno que tienen los gauchos es la sangre, y no hay que ahorrar la sangre de gaucho tampoco, decía, acordate. A los indios hay que matarlos porque tienen odio instintivo al hombre blanco. Tenía expresiones así que eran terribles. Entonces, en realidad no importaba a nadie una época en que no había medio de comunicación, así que hacían lo que querían. Pero la cuestión es que esto termina con varios sacerdotes y monjas muertos, la mayoría argentino, algunas francesas. El obispo de Buenos Aires quedó gravísimo, porque estaba atendiendo a él como cualquier otro, hasta que en un momento él cae enfermo, se salvó de milagro, y se logra parar la epidemia. ¿Cuándo termina? El único que se queda es un médico, creo que el ministro de Salud de Sarmiento. ¿Qué hace el gobierno? Como el gobierno eran casi todos miembros de la masonería, le echan la culpa a la iglesia. Hasta que este ministro de Salud, que él también era mason, pero dijo, muchachos, no podemos mentir tanto. Además, nadie se lo va a creer. Dice, la gente vio los curas y las mocas haciendo esto. Y él hizo un reconocimiento oficial y ahí se cayó el gobierno. Pero en realidad fue terrible y fue una inacción absoluta del gobierno. ¿En qué época era lo de la fibra amarilla? Por 1860 y pico, más o menos. No tengo ahí la fecha exacta. Pero, y después, ahora, vos sabés que hay cosas curiosas que también se hicieron. Viste que acá al gobierno se le cae la economía, ¿no? Con el tema de la situación sanitaria. Yo le llamo situación sanitaria porque como tengo tantas dudas a todo lo que dicen. Vos sabés que en las Islas Baleares, Baleares, en España, por gobernar Fernando VII, se produce también una epidemia. Creo que era de viruela. Y, bueno, entonces, con mucho criterio, el gobernador de las Islas dice, bueno, pongamos el gobierno en una zona aislada y de ahí empezamos a operar para atender a la gente y cerraron los puertos. Bueno, no entre más a nadie. Pero el tema era que se estaban quedando sin moneda porque había que pagar enfermeros, médicos y comida. O sea, acá decían lo importante, decían los médicos, que la gente coma bien en primer lugar, ¿cierto? Entonces, faltaba moneda. Entonces, ¿qué hicieron? La iglesia donó compañeros y todos los elementos de plata y acuñaron una moneda que se llamaba Sous. Sous en francés. Sí, Sous. Pero vos que hablas francés mejor que yo es Sous, ¿cierto? Que sí como de bajo. Y Fernando VII la manda a probar y le dice, y le manda las secas y a las máquinas de acuñación y se hacen las monedas. Entonces, la isla emitió, acuñó las propias monedas de plata para que la economía circulara. Y es interesante porque en ningún momento se produce una crisis económica en la isla. O, obviamente, crisis sanitaria hasta que se logró parar. Lo que sí es curioso es que por lo general estas epidemias, tomá la peor que fue la gripe española, que no fue española, en realidad se produce en Francia por un soldado norteamericano, pero los españoles son los primeros que la detectan, entran, hacen un desastre y desaparecen. No existe, vos sabés que en el área de la medicina para este tipo de cosas se usan muchos elementos de historia, muchas herramientas de historia para investigar el paciente cero. y lo que, claro, porque hay que ver dónde comenzó para entender una pista y descubrir dónde está la raíz del problema. Lo que sí, la fiebre amarilla dejó decenas de millones de muertos y desapareció. Y nunca se entendió por qué desapareció. Y por lo general pasa lo mismo. En Italia, en la década del 50 también hubo una epidemia que provocó un millón de muertos e Italia no se cerró. La gente siguió trabajando, la gente siguió viviendo, los chicos seguían yendo a los colegios. Todamente en Italia generó un millón de muertos. Sí, pero esa fue posterior. La gripe española fue en 19, 19, 19, 20. La otra que se produjo en Italia fue por fines de la década del 50. Y en realidad, vos cada vez que ves hubo otra gripe terrible en Estados Unidos a principios del siglo XX y otra a fines del siglo XIX, pero nunca los países se cerraron. ¿Por qué? Porque vos necesitás que la gente trabaje y la gente genere inmunidad. Y la realidad es así, que las personas que tienen alguna debilidad física propensa a esa enfermedad, si se contagian, bueno, tienen amplias posibilidades de morirse. Pero por lo general, el resto de la sociedad se inmuniza y queda más fuerte. Entonces, se produce otra epidemia y de golpe la sociedad reprime antes la enfermedad porque la gente está mucho más fuerte. Lo que se ha hecho con esto a mí me parece que es debilitarnos a todos. Yo doy clases a estudiantes secundarios y yo veo a mis alumnos que están todos muy mal, anímicamente, se sienten... Sí, pero ¿qué hacen todo con Zoom? Además, no rinden académicamente, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una clase presencial que una clase online. Yo te digo, estamos llegando al final del año que estamos desde marzo, abril, en las cajitas, como digo yo, y ya no das más, ¿eh? Y además hay que sostener, se cayó todo, no hay internet, vos tuvimos que cambiarnos, es muy estresante y aburre, al final aburre, es muy estresante. Patricio, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas acompañado en toda esta primera parte del programa. Gracias, ¿eh? Marcilla, muchas gracias a vos.